Lastra, querido, ¿cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Recién hablábamos con el profe Bocio, y bueno, y él decía lo bueno que fue el partido del fin de semana. ¿Cómo lo viste vos? Sí, yo lo vi bien. En los primeros tiempos jugamos muy bien, todo el equipo. Aguerridos, ¿no? Sí, y después, mira, como que nos relajamos y jugamos más tranquilos, pero ellos empezaron a jugar mejor igualmente en el segundo tiempo, pero igual ganamos. ¿Quién fue la figura? Porque se fueron todos. ¿Qué pasó? ¿Le tienen miedo a la cámara? Tienen miedo a la cámara, sí. ¿Qué pasa? ¿Vizca se animará? Llámalo, a ver, llámalo. ¡Vizca! Vení, gigante, vení, vení, que vamos a charlar un rato. Se fueron todos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Se fueron todos? ¿Tenían miedo? Sí, no sé qué le pasó. Bueno, vamos a charlar nosotros, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, recién le preguntábamos acá a la astrita cómo habían dado el tema allá el fin de semana, y me preguntaron, no sé, tengo que averiguar quién fue el triplero. Sí, para mí fue correcto, no sé. Bueno, él andó muy bien en los triples. ¿Sí? Sí, tiró muy bien. ¿Y corletita? También. ¿Cuántos tiró y cuánto hizo? Hizo bastante. ¿Y cuántos tiró? Y ahora ha hecho seis triples por ahí. Ah, bien, bueno. Che, bueno, contame, ¿cómo fue lo del sábado, cómo anduvieron, cómo se sintieron? Y este sábado jugamos muy bien en equipo. La primera vez que siento que jugamos muy bien en equipo, sí, y se demostró, sí, que jugamos muy bien en equipo y así fue el resultado. ¿Recién fue una entrada en calor nada más? Sí, sí, una entrada en calor. Sí, pero ahí, a full también. Sí, algo. Che, bueno, contame algo un poco de la actividad, cómo arrancaron, ¿bien? Sí, arrancamos muy bien, con gimnasio y muy bien, muy bien en equipo. Bueno, saludos, ¿para quién? Para mi familia y para los chicos de IMI. ¿Los chicos de IMI? Cuarto año. Cuarto año. ¿Se portan bien? Sí, sí, bien. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y vos, maestro, también para los mismos o no? Eh, sí, para los mismos y qué sé yo, para mi familia. Bueno. ¿Cuántos triples tiraste? Tiro dos y me tiro dos. ¡Oh, grande! Muy bien, maestro. Chau. Chau. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, recién me dijeron que tiraste no sé cuántos triples y ¿cuánto hiciste? No sé, dos. ¿Pero cuántos tiraste? Ah, mucho. ¿Sí? ¿Más de seis, puede ser? Capaz, no sé. Yo pregunté así, ¿quién fue el triplero del sábado y me dijeron corletita? ¿O no? Sí, qué sé yo, no sé. Chau, recién le preguntaba a los muchachos que se habían sentido bien, que jugaron bien allá, guerrilla, fuerte. Sí, jugamos bien. Sí, mucha defensa, jugamos bien. Estábamos iluminados. ¿Sí? Sí. ¿Iluminados por el gol? ¿Y esto qué es esto? Vengo de inglés. Oh, fenómeno. Y todo eso, sí. ¿Y ahora qué hacemos con eso? No sé. ¿En qué año estamos en inglés? Quedo sexto o quinto. ¿Cómo no saben quién? ¿En qué año está? En sexto. A ver, una palabrita en inglés. ¿Qué lo hago? Argentina. Argentina, todos los días tu deporte en inglés, ¿cómo se dice? Argentino, every day, your sport. Anda, sos un ladrón. Chau, chau. Bueno, profe, a ver, contame un poquito cómo fue el fin de semana. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? Bueno, mirá, como todavía no arrancó la liga, programamos un partido amistoso con Sarmiento, así que fuimos en pre-mini, mini, sub-13 y ya pronto nos devolverán la visita para movernos un poquito y estar en competencia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo fueron? ¿Cuántos chicos fueron? No, fuimos casi 40 chicos, muy buenos, porque fuimos visitando y nos acompañaron un par de padres, amigos, así que la pasamos muy bien con todos los chicos. ¿Solamente con argentino? ¿Quién más? Solamente argentino, visitamos a Sarmiento. Bien, bárbaro. ¿Y allá cómo los trataron? No, no, los trataron bárbaros, un club muy buena camaradería y nos llevamos muy bien con los chicos, la pasamos muy bien, nos divertimos, jugamos y eso es lo importante. Está bárbaro, ¿eh? Muy buena. ¿Por lo menos para ir incentivando ya los chicos en el comienzo del año? Por supuesto, ya que todavía la liga no empieza, tenemos que ir buscando distintos partidos como para estar en movimiento. Ahí está, y ahora veo que están practicando full. Sí, por suerte la categoría pre-mini es una categoría bastante importante, muchos chicos se están sumando y están volviendo otra vez, así que esperemos tener un buen año. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a ver, contame qué están haciendo los chicos acá. Bueno, estamos haciendo una entradita de calor y luego realizaremos un ejercicio dentro de cancha. ¿Qué grupo es este, Jimmy? Este grupo de 15 y 6 horas son de iniciación avanzada. Ah, bien. Bien, porque veo que le pegan bastante bien, ¿eh? Y son de a poquitos que se van formando, así que estamos trabajando bien acá con el grupo de profes. Estos chicos vienen formados del otro grupo que está atrás de los profes Ivana y Guillermo. Claro. Sí, Jimmy, contame, ¿cómo arrancó el año? Arrancamos con una expectativa muy buena. Hemos superado todas las expectativas que nos hemos planteado por ser el primer mes, que los chicos, como del mes de marzo, se acomodan con los tiempos, pero nos hemos encontrado que finalizando el mes de marzo, nos hemos encontrado que hay un récord con relación a la temporada de 139 chicos, o 140, por ahí estamos en esa línea, hasta el 31 de marzo. Claro. Que era, nunca hemos llegado a esa cifra, siempre estábamos en el rango de 85 a 95 chicos. O sea, desde hace 4 años que tenemos esa tendencia. Y ahora en Abril ya se le incorpora a otra gran cantidad de gente, o sea, calculamos nosotros que no más tardaba el 200 chicos a corto plazo, o sea, es la expectativa de siempre. Claro, claro, bien la escuela entonces, ¿no? Sí, sí, o sea, hay una expectativa muy grande porque los chicos están contentos, estamos muy bien formados, estamos bien estructurados, o sea, los horarios, hay amplitud de horario, muy bien por la comodidad, o sea, los chicos van de ahora de acuerdo. La cantidad de canchas también, todo. La comodidad de cancha, también el grupo de cancheros que nos arreglan las canchas, dejan impecables, o sea, estamos todos, viste, más o menos estructurados y en línea para tener una buena temporada. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Chau, a seguir, ¿eh? Chau. Estamos con el profe Fito, en el encuentro contra Vilche Argentina, y bueno, ¿cómo forma la 2000 Fito? Categoría 2000 forma, bueno, Lingua Tomás, Rossi Alejo, Lomelo Tomás, Dan Agustín, Troncos Ulises, Vilche Gastón, Balboa Facundo, Amaya Tomás, Muso José, Ferreira y Rodrigo, Corleta Nicolás, Huerta Nicolás, Mestre Agustín, Isuardi Matías y Ramelo Brian. Bien, ¿cómo son las expectativas para hoy? Sí, vamos, que los chicos se diviertan, no más que eso, que vienen a jugar, a pasar un lindo día. Gracias, Fito. De nada, gracias a vos. Gracias. Porque si es un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo, Mi perro no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque si es un rock and roll, no, 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 más culo mojado, no, 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 aquí sale un fueguito, Aquí hallan mi fueguito, ensaya mi perro, porque este es un rock and roll. Mi perro dinamita está fiel como un tártaro, y gruñendo, rechazando, no mueve el rabo con dosis. Mirá la patita, ni hace el muertito, y aúlle a este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, no quiere uno Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo Porque si es su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece No, 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 y es lo mejor que hace Aquí hay algo y su ritona va a ver y fingir Porque este es su rock and roll